Renault Clio, sustitución de las bombillas de los pilotos A diferencia de lo que ocurre con los faros, cambiar las bombillas de los pilotos del Clio sí nos ha parecido una tarea complicada, sobre todo porque existe un gran riesgo de romper los tetones que sujetan el piloto a la carrocería. También se necesitan herramientas. La primera, un destornillador con punta torx para los dos tornillos que sujetan el embellecedor de plástico. Este embellecedor está a su vez anclado al piloto por unas pestañas. Quitarlo no ha sido difícil, pero hay que tener un poco de paciencia y habilidad para evitar romper las patillas. Nosotros nos hemos ayudado con un destornillador de punta plana para hacer palanca y así sacar un poco uno de los dos anclajes del piloto. Esta parte es la que nos ha parecido crítica. El manual del usuario no deja claro cuáles son los movimientos correctos para sacar el piloto. Parece indicar que hay que tirar hacia un lado y después hacia afuera. En la imagen la figura A y B. Así lo hicimos y el resultado fue que partimos uno de los enganches, aunque después lo pudimos pegar. Visto el resultado, creemos que la mejor manera de sacar el piloto es tirando hacia afuera. El resto del proceso ha sido mucho más sencillo. Nos ayudamos nuevamente del destornillador de punta plana para separar con mayor facilidad las tres patillas que fijan el portalámparas al piloto. La bombilla de la luz de freno y de posición es una única. Se puede adquirir en cualquier tienda de recambios. Las bombillas salen presionando ligeramente y girándolas. Al volver a colocar el piloto en su lugar, hay que tener cuidado con el embellecedor de plástico para no romperlo. Lo que hemos hecho nosotros ha sido colocar el piloto y después el embellecedor. Hay que tener cuidado de no dejar una de las patillas sin introducir. No es un proceso difícil, pero como ocurre al quitarlo, hay que tener un poco de paciencia para encontrar el movimiento adecuado.